El temporal lluvioso se agudizó este domingo en toda la región. En la tarde ya se registró el estancamiento de agua en la avenida Hacia Cuenca y avenida Cristóbal Colón. Esto ocurre cada vez que llueve nos manifestaba un ciudadano que compartió este video. En horas de la noche se alertó la crecida descomunal del río Chorro que pasa por el centro cantonal. Moradores del lugar aseguraron que desde hace 20 años no se registraba un caudal de esta magnitud. A las 23 horas, desde el GAT municipal se anunciaba el corte del servicio de agua potable para Girón, situación que continuaba hasta el cierre de edición a las 16 horas del día lunes. La captación de agua para la planta en el Chorro se mostraba así esta mañana. En el parador turístico, la acorrentada causó destrozos, informó Miguel Ayabaca. En esta noche de invierno que resucitó el día de ayer, totalmente se encuentran árboles sin hojas, sin hojas, la fuerte presión del agua, el camino totalmente destrozado, las lámparas miradas con todo y postes. Vamos a llegar aquí a la cascada, donde puedo mostrarles la gran parte de lo que se ha dañado. Aquí nos encontramos en el río Chorro. Vamos a mirar aquí todo esto, grandes deslaves, limpieza totalmente. Esto podemos evidenciar por el momento, no podemos acercarnos mucho ya que todavía aún el río sigue con gran torrencial de agua, una gran cantidad de agua, no podemos acercarnos mucho, pero eso es lo que les podemos ofrecer a él. Mostrar por el momento, el puente totalmente destrozado para la paz y allá, totalmente los tablones, cantoneras, 50, 5, paso deshabilitado. De la misma forma en la parroquia San Gerardo, ciudadanos enviaron videos y pidieron ayuda a las autoridades. Sacando la producción de leche antes de que se vaya el puente, de manera emergente se necesita maquinaria acá, para no colapse totalmente el puente. Sector San Gerardo, otro que San Gerardo, sector de cristal, sobre el río Falso. Hoy, primero de marzo del 2021, con destrucción de la calzada y tiene que darse mantenimiento de urgencia o se va el puente, o lo que se pide la maquinaria, de forma inmediata al gas municipal de Girón, que venga a dar lo mismo, porque si vuelve a crecer se lleva el puente. Aguas abajo, donde el río toma el nombre de Santa Ana, el caudal causó destrozos en al menos tres propiedades en las comunidades de Santa Ana y Norambote. Gran cantidad de material pétreo quedó en las riberas y además se socavó terrenos. La vía Cuenca-Girón-Pasaje también presentó deslizamientos de tierra y piedra en varios puntos, sin embargo no afectó a la libre movilidad.